¡Hola, buenas a todos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Visiones Tereas Y vamos a continuar El otro día lo dejamos en el pool de maldito del cementerio Y hoy vamos a continuar, vamos a ir a la cueva Y vamos a seguir con nuestra aventura Así que no he dicho esto, a subir el vídeo Pues aquí estamos donde nos dejamos el cementerio Y no tengo ni la menor idea de qué hacer Así que nos vamos de aquí, ya lo haré en un vídeo A posterior, cuando me siento tranquilamente Eche cuentas y sea capaz de sacarlo Así que nada Vamos a avanzar, como digo, en la historia Y vámonos, vámonos directamente Por la izquierda Vamos a la cueva Y seguimos avanzando porque si no, no avanzamos Vale, importante ¿No tenía repelentes? Vale, yo creo que no he comprado Ah, si tengo un repelente Pues vamos a usarlo, hierba única Permítelo ser inmediato de cualquier movimiento del primer turno Es de un solo uso y debe llevar un Pokémon No Reduce la precisión del rival Vale, vamos a darle a A Ethiny Pues llevar algo y ya está Vale, entonces tenemos un repelente Con lo cual vamos a repelentar Pokémones Y quiero curar ¿Dónde? No lo sé ¿Por dónde podemos ir? ¿Por aquí o por acá? Vale, aquí había un objeto Así que voy a ir despacito Y vamos a pillarlo ¡Se pilla Milagro! ¡Oh, yeah! Vale, se pilla Milagro, muy importante ¿Se la damos a quién? ¿Quién tiene planta? ¿Draftflop tenía planta? No sé si tiene una planta, pero bueno Se lo damos En referente de Jotel Efecto Pues ya está Y nos vamos y nos caemos aquí ya Por fin Eh, Gin Vale, vale Estamos en la ciudad esta Perfecto Pues mira, aquí podemos curar No recordaba yo Y así nos metemos ya directamente Vale, entonces por la derecha Nos tiramos y aparecíamos en la ruta directamente Y aquí por la izquierda nos tiramos y aparecemos en la ciudad Con lo cual ya estamos curados Eso es bueno Eh, voy a tirar aquí un objeto Tengo corte Tengo corte, ¿no? Creo que es otro corte de momento Y ahí digo, por aquí ya pasamos A ver, ¿tengo corte o no? Es que me lio ya con los huevos, tío Juego tantas cosas que ya no sé ni lo que hago Huimos Vale, no tengo corte todavía Pues vámonos ¿Podría haber comprado algún repelente? Sí Pero No ¡Ey! ¿Esos raritos? Este es el lugar Sí, la cueva que marroca Un lugar bastante sucio Para alguien tan glamuroso como yo Según el jefe Pronto ocurrirá algo importante Deberíamos entrar con cuidado Venga, Jacob Te he hecho una carrera El último en llegar Es un moonflash Espera Por el amor de Zeus ¿Por qué me mandan con ella? Vale Voy a hacer una cosa Viene un momento la ciudad Y voy a pillar Repelentes Vamos a pillar repelentes Porque ahí dentro Vamos a sufrir bastante Así que vamos a repelentar un poco ¿Tienen tienda aquí? No, no, ¿verdad? Tienen tienda de tienda Tal cual Al uso Vale, ahí está la tienda Vamos a tiendar un poco Pillamos 10 pokeballs Que me den 11 Y Así Y pillamos unos 20 repelentes Yo creo Es lo que más vamos a usar Así que venga Let's go Vámonos Vale, marchamos por aquí Y ya está Directamente hacia la cueva En la cueva creo que hay Pokémon de fuego ¿Tengo algún Pokémon de fuego? No tengo ningún Pokémon de fuego Vale Pues pillar algún Pokémon de fuego Que ya nos pondremos En el equipo En algún momento De la aventura Deberíamos Y si me sale algún que otro Pokémon Por aquí Pues lo capturamos también ¿Sabes? Pero en principio A todo esto ¿No tiraría yo y el balazo? Y el balazo ¿Quién puede usar y el balazo? ¿Tratflap puede? Os lo voy a dar Porque tiene la semilla milagro Y le vamos a quitar Y le vamos a quitar el malicioso Yo creo Dejamos tornado Picotazo a B No se ataque rápido Venga va Por tener así Tiene un ataque más Por lo menos De planta Y así puede Pues Hacer sus movidas Bueno Lo metemos dentro Cueva quema roca Vale Hasta que no sea el primer Pokémon Raro Pues vamos a seguir Bueno Empezamos Acoso ¿Puedo ir? Vale O sea Quiero realmente Este día va de mal en peor Primero el jefe Nos manda a recoger Estas aguas termales A esta maldita cueva Tan que lo no sea y húmeda Y ahora aparecen los de la Nueva Orden Porque si Hace una hora Que hemos llamado A los subcomandantes Lázaros De la Antigua Orden Y todavía no nos han enviado a nadie Odio mi trabajo Hemos pedido ayuda De la Antigua Orden Hace un buen rato Y todavía no ha venido nadie Por supuesto Dos jóvenes rubios Han ofrecido ayudarnos Uno de ellos Se parecía un modista Que vivió hace tiempo La televisión Por aquí nada más Aquí no hay nada Y tenemos agüita Agüita fresca Roganrola no me vale Ya digo A ver si cuando le aparezca El Pokémon El Figmon De aquí Lo capturamos Y ya directamente pues Tiramos referente Pero de momento De momento Vale Eso es que no puedo pasar Disparce Lo voy a capturar Porque tiene evolución Tiene evolución Rara Bueno Espérate que todavía me mata Como no lo capture Me mata Vale Vale Uy Que le den por saco Esto que pasa Que le den por saco Ya está No me la vea jugar No salí de nuestro ordenado Permanecer hasta nuevo aviso Salid por el otro lado Genial Al final vamos a tener que meternos en medio de todo este rollo para pasar Vale Esto no es curación Nada Tú no tienes nada Y por arriba Había un objeto Que me ha parecido ver A ver Me quiero tirar el repelente Pero es que realmente quiero pillar el El Pokémon que hay aquí Tiene que haber un Pokémon por narices Drillwood Ya lo tenemos Venga Venga Psicorrayo Arañazo Y le he matado Aledicin Es un buen Pokémon Simox igual 13 Niebla Taka tal Y quitamos La caja de ruido Yo quitaría para su tortazo De momento Como tengo la MT Ya lo usaré La entrada a la zona interior está bloqueada Vale Es por aquí Alicier de objetos Voy a ir a por ello Salandita Salandita Es Es mal Vale Es para ello Perfecto Por el incienso Me ha matado Por el incienso Que bien Tenemos un fuego Vamos con Drillwood Que me petó el lodo A ver Me envenena Me va a matar Me lo mata Uno mata el Drillwood Necesitamos un poquito Necesito algo bueno Necesito algo bueno Para Drillwood Que suba Y que pida algún Ataque bueno Windfall Windfall de roca Bicho O uno de esos Tornado Esto y cismo Vale Es bicho seguro Perfecto ¿Has visto En niebla Que es diferente Es como un tipo diferente Tenta a ver ¿Gatos? Es tipo hielo Niebla Mira los cambios de característica De todos los Pokémon en combate Vale Cuando dice lo de todos los Pokémon en combate Se refiere a A mi compañero de al lado O a todos En general O a todos los que tengo en el equipo Antiquemadura Vale Me voy a curar Me van a apurar Da igual No voy a curar Vamos a tirar para adelante Y ya está Vale No tengo golpe roca tampoco Bajemos ¿Alguien me curará de aquí? ¿Quién es el más tocho de estos? Venga Purin No No quiero apodos No quiero apodos Mover Aquí A ponerse a Purin Que aquí da el objeto de este Ya aprovechamos Y le damos El objeto a Purin Y encienso suave Vale No queremos hacer los daños Pero lo haremos si es necesario Tan 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 Tansi with the Surprise Forever Ataque rápido Purin Aprende algo en condiciones A Muy bien GG Bien Purin Bien Purin Tornado Hoja asfilada Con buen efectivo A No lo mata Y que no lo mata Pues yo creo que es ese with No sé si lo capturé En su momento Dribur al 13 Bien Te canso Te canso Dribur tiene La tierra Pero es que no Drab lap está suyendo bastante Tiene también tornado Pero es Es tipo bicho Es tipo bicho Y encima es Físico Con lo cual tiene tornado Y hierba lazo Que no vale para nada Tipo Un bicho que no tiene Tipo bicho Este es veneno O sea Este es tal Si lo consigo A ver Es siniestro Es siniestro Pues me lo funo Me lo funo con el lucha Vale pues una cast ¿Cómo la voy a tener? Necesito golpe karate No me afecta esto Golpe karate lo mata Golpe crítico no es muy efectivo Pero si es Aullido Mordisco no es muy efectivo Me acro estaba temiendo Lo de retroceso Sube el ataque Golpe karate Vale Pues me sube el ataque Para nada Para nada Ni un crítico macho Ni un crítico Ni un crítico Venga bien Roslu Bien de nivel Nivel 14 Y hasta luego Me tiene que curar Alguien por el camino Es prácticamente Imposible Que pueda hacerme esto Sin curar algo Mira aquí no me sale nada Voy a dejar Metir a repelentes Porque no me sale nada No me está saliendo Nada absolutamente Objeto Hierro Vale Por eso tenemos golpe roca Otra pelea Vale como me da igual O sea como me da igual Voy a pelear Y si me matan Voy a A centro Pokémon Es que no puedo hacer otra cosa Difícil este juego No sé qué tipo es Tiene pinta de veneno Y el balazo De usar No le hago ni el huevo No le hago ni el huevo Un patrono Pero bueno Que tiene de todo Estoy paralizado Pero bueno Pero bueno Es imposible Este me voy a matar Con el psíquico ¿Tengo revivir? No tengo revivir Yo creo ¿Dilbur puede hacer algo? Vale Uh Me va a matar la repetición La fucking repetición Si no me lo hacía Vale Real group A ver si tiene suerte Que va a ser que no ¡Golpe Karate! No es muy expectivo Patrono Me mató Vale Pues nada Vamos a curar Me gustaba la cosa chumba Está la cosa chungueta Vale Volvemos Todos curados En principio Repeletamos Vale Y nos metemos Por arriba Voy a gastar Todos los referentes Pero vamos Ya ves Que tenía Un Que tenía Ay Ay No me acuerdo Que tenía al principio El Ekans El Ekans El Ekans Era este Tos Polo Ah vale Direzamente Tiene este Vale Pues porque todo el lodo Perpetivo Le va a bajar la repetición Me hace repetición Psicohonda Joder Tiene psicohonda Repetición Impact Trueno Pero bueno Y falla Ah Tos Polo Tenía Por otro el lodo También Disparo el lodo Tiene Pero tiene Tiene todo Por su clase Vendril Pues bien Fineon Es un pececito ¿No? Vamos con Draftflop Y el balazo Súper efectivo Súper efectivo No entiendo Vale Este no tiene sexo Con lo cual No me va a enamorar En principio Ahí va A su ataque Y grupo Con rapidez Como si normal Supongo que el staff Va a favor Vale Golpe crítico Rapidez Vale Shunga ¿Eh? Un momento ¿Qué está ocurriendo ahí? Diname Estoy rinete Estoy comandante De la nueva orden No podemos permitir Que provoquéis Semejante explosión En esta cueva Que oye No me llaméis Subcomandante Mi nombre es Ozume Y perdonad la pregunta Pero vosotros ¿Quiénes sois? No tenéis pinta De ser de la antigua orden Oh cierto Perdón mis modales Mi nombre es Jacob Y esta es mi compañera Yo soy Victoria La gran estrella Seguramente me hayas visto En muchos programas de televisión Prepárate villana Mi hermano Mi hermano Y yo Estamos aquí Para derrot Disculpenos Mi mala No quiere hacer Semejante espectáculo ¿Verdad? Oye No me arruines El momento estelar ¿Verdad? Ah Que agorridor es Jacob Que curiosos sois Jamás esperé Encontrarme gente Tan divertida Aunque supongo Que deberíamos largarnos Al final No hemos podido Involucrar a ninguno De la antigua orden ¿Y piensas Que te vas a seguir De rositas? Estás rodeado Bueno Soy una subcomandante Y ninja por algo Y eso es gracias A mis bombas de humo Menudo numerito Bueno Al menos No nos hemos involucrado Directamente ¿What? No he sido el único Que ha notado Cada quien nos observaba ¿No? Oye ¿Qué haces ahí? ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? ¿Acaso no tenéis modales? ¿Qué tiene que ver Los modales en esto? ¿Acabas de hablar? Me lo dices mucho Por cierto ¿No deberíamos Estar huyendo de las bombas? No te preocupes Las bombas eran solo un farol Para traer al antiguo orden Realmente son falsas Un momento ¿Una criatura azulada Que habla? Victoria Ni se toco Ya me acuerdo El jefe nos avisó De que encontráramos A una criatura azulada En esta cueva Aunque no me suena Que dijera que estaba Con un humano También nos dijo Que no dijéramos nada En serio ¿Por qué mandan contigo? En fin Ya de igual ocultarlo Originalmente nos pidieron Encontrarte Para ponerte a prueba Pero Zoom apareció de la nada Y no pudimos quedarnos De brazos cruzados Ponemos a prueba ¿Por qué? No tengo la intención De decirlo Y tampoco es que lo sepa Antes de irnos Deberíamos combatir Yo y mi mano contra ti No empiezo a combatir Contra una criatura Con falta de glamour Qué raritos son los dos Lo dice el Pokémon parlante Bueno Bueno si tú lo dices Espero poder combatir Con vosotros dos En otra ocasión ¿Cómo lo hacemos Para meternos en asuntos Tan extraños? ¿Y por qué todos los que saben A dónde nosotros Son tan raros? Vale Voy a hacer nada aquí No tenemos golpe roca Entonces aquí ¿Para qué me meto? He tirado un repelente Ah pero voy con Drillbur Voy con Drillbur Con lo cual no me afecta El repelente Claro Como digo No tenemos golpe roca Muchas gracias por ayudarnos Finalmente ya podemos Seguir trabajando Toma esto Casco dentado Importante casco dentado Vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay un objeto ahí abajo Que no me había dado cuenta Hasta ahora Miniseta ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? En principio Necesito los jardines de la reina Ruta 4 Jardines de la reina Ruta reina fina Que no podía subir Ah vale, 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 vale Ya Vale, vale, vale Ahora tendré que salir Supongo que por la parte izquierda Que era donde no me dejan pasar Y ahora ya me dejarán pasar Supongo Por cierto Voy a darle el casco dentado A... A Ezine Que es el único que no tiene objeto Ese aguanta los envites ¿Me puedo tirar por aquí? Vale, 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 vale ¿Tú me dices algo ahora? Vamos ahora A pelea ¿Por qué? Ahí va Lo mató Roca, veloz, tío ¿Qué? Alton Rourdu Golpecárate por aquí Vamos a la precisión No falles Tío, de verdad Qué raro Qué raro Qué raro que me golpe cinco veces Qué raro es Roca en Rola Ya no tengo nada para el Roca en Rola Ah, Dribble Realmente El propio Dribble Dribri Dribble Joder, es muy efectivo Menos mal No me golpes Cedrada Vale, fallo Que fallo ¿Otro más? Vale La verdad es que no está mal El bófano el lodo Queda poco Pero con esto de bajar la precisión Todo el rato Va bastante chido ese ataque Va bastante bien Y lo que no sé Es por qué he peleado con todo este señor Si no hace falta Con la plumbia ¿Y eso es para? ¿Evolucionar? Es un Onix Es la cuela de un Onix, ¿no? Hace que el Pokémon que la lleve Se mueva más lento de normal Vale, eso será para algún ataque Soy mejor trabajador de esta cueva ¿Quieres comprobarlo? Para algún ataque que... Que haga mal No sé Roca en Rola de nuevo No me vale Saca a Purrin Yo que sé Pero no va a hacer nada Purrin Purrin Vale, le baja el ataque un poco Por lo menos que Purrin Muera Habiendo bajado el ataque A Roca en Rola Porque ahora Necesitamos sacar a A Drillburg O a Rolru Uno de los dos Para todo el lodo Que le baje la precisión Vale, quita muy poco Y me quedamos con todo el lodo Vamos mal aquí Vamos mal Golpe de Furia le va a quitar Falla Encima Le va a quitar cero Golpe de Furia O por lo menos Bajo su defensa Vale Y subir la velocidad No me importa Se acojonan de pío Lo de las pedradas Estas historias Estoy muerto Si es que no puedo hacer nada Bajo su defensa Menos mal que fallo Vale Joder Me ha costado Dejadme ya salir Por favor Gracias Puta 5 Después de un viajito De esta cueva Tus Pokémon Deben estar cansados Sí, gracias Por fin Y aquí un ninja ¿Cómo que no Se ha recibido ningún aviso? El nombre es Mesío Juramos que no hemos recibido Ningún aviso De que los de la nueva orden Estaban en la cueva Que marroca Eh Los he derrotado yo Vale, pues tenemos Nueva ruta A la que podemos capturar Algún momento ¿Nos has estado siguiendo? Sí Antes de largarme Me fijé en que estabais En la cueva Y me llamaste la atención Especialmente Esa cosita adorable Perdona que lo pregunte Pero si eres una subcomandante ¿No deberías estar vigilando Tus recuerdos o algo así? Ah, vigilar no es aburrido Yo prefiero ir a mi bola A molestar a los de la antigua orden Aunque siempre acabo desviándome Del objetivo Vas a decir Serás irresponsable Serás irresponsable Espera, ¿qué? Ha Qué fácil es perecirte Pero me pregunto Si en combate serás igual Veámoslo Vale Pues pelá contra Azume Azume Ahí va No me quemes Tío, de verdad ¿Qué pasa en este juego, macho? O sea Todo me quema Todo me Todo Es que no puedo hacer Absolutamente nada Ah, estoy muerto Vamos Es que Todo me quema, tío Cada vez que me hacen algo Me afecta, macho Bienvenida Me quema Todo, tío Todo, todo Todo, todo Todo conmigo Venga Subimos nivel 15 Dripi No sé quién es Un fantasma Fantasma dragón Y no le bajo la precisión Como fue todo el lodo Ah, muy bien No tengo mordisco Ninguno Bueno, por ti me tomé ¿Qué hacemos? Simo Primero que hacemos Contra Drippin Nos dejamos al ataque Por todo serio Venga, tío De verdad A veces es que No es ni medio normal O sea Es que a veces No puedes ni jugar a las cosas No te dejan hacer nada O sea No entiendo No entiendo nada ¿Para qué vas a envenenar ¿Verdad? Alguien Directamente Golpe crítico De todo, ¿eh? Me quema Golpe crítico Retroceso Con Puri no puedo hacer nada Si es fantasma Es fantasma No le afecta Pues ya está Pues gruñido A bajar el ataque Tampoco Ah Evita Pues muy bien Venga Pues muy bien, compañero Y Roll Ruff tampoco Puede atacarle Así que Me parece genial Que metan Es que no sé No entiendo Que metan a un entrador O sea Que sea De De ¿Cómo se llama esto? De 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 canon O sea Que tienes que pasarte de sí o sí Y metan un Pokémon fantasma O sea Un Pokémon fantasma Dragón Que no puedo hacer nada O sea Realmente que no puedes hacer Apenas nada No sé Pero bueno Así es la vida Así que No puedo atacar No puedo atacar con nada Vale Pues nada Vamos a curarnos Y vamos a dejar el episodio por aquí Lo que vamos a hacer es Es que no sé Ni siquiera Si tengo algún Pokémon más No Empecé a explorarlo Tengo algún Pokémon más Capturado Vale Tengo estas cosas Bicho veneno Bicho hada Vale En el siguiente episodio Voy a meter algún Pokémon nuevo Y ya está Así que hasta aquí el día de hoy Hasta aquí el día de hoy Muy buen episodio Hemos hecho el evento De la cueva Y luego vamos a tener una pelea Contra su jefe Nos ha derrotado Así que en el siguiente episodio Traeremos nuevo equipo Y volveremos a pelear contra él Y a seguir la aventura Hoy parte poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea Si ya sabéis que un like se agradece mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartid este vídeo Con todos nuestros amigos No se olvide de la campanita Para recibir notificaciones Que adquisar un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo de Pokémon Misiones Eterias Chao ¡Suscríbete! Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!